Bueno, pues yo decidí tomar la vacuna por la razón que yo trabajo con tanta gente en la comunidad. Es importante, creo, porque entre todos podemos ayudar a controlar esta pandemia de alguna otra forma y ojalá que cuando tengamos la oportunidad de tener la vacuna todos decidamos vacunarnos porque otra vez, te vacunas tú, te vacunas tú, nos vacunamos todos, entonces todos vamos a estar más protegidos. Esa es, yo creo que una razón muy importante. ¡Vacunate! ¡Vacunate!